...noticia de último momento, ¿no? Exactamente, Joel. Un aparente homicidio que se registraba en San Lorenzo. Ya se encuentra Fernanda Chamorro con todos los detalles. Fernanda, ¿cómo estás? Bienvenida y buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ale, un saludo también para Joel y la teleaudiencia. Así mismo, tenemos que hablar de este caso de homicidio ocurrido aquí en zona de Villa Industrial, perteneciente ya a San Lorenzo, pero nos explicaba también aquí el comisario, colindando un poco también con la zona de Ñembrú. ¿Qué es lo que pasó? Una persona de unos 28 años que falleció durante la noche, parte de la madrugada también, y ojo, porque aparece como principal sospechoso hasta el momento, un menor de 17 años. Pero tiene más detalles también aquí el comisario Víctor Dabrel, para que nos explique un poco también, comisario, qué fue lo que pasó anoche. Ustedes tuvieron la denuncia, la llamada también de una persona. Exactamente. Antes que nada, muy buenas tardes. Estamos con esta noticia, ¿verdad? Ayer, eso, las 23.45 horas aproximadamente, se recibe a través del sistema 911, esa es la radio, ¿verdad? Una llamada de una persona, ¿verdad? Que visualizó a una persona salir de un vehículo, posteriormente dice que más o menos 20 metros camina y cae al pavimento, era una zona oscura. Entonces, esta persona que vio, se fue, miró y encontró a la persona totalmente sangrentada, por lo cual dio aviso. Personal de esta, a través de ese llamado, se constituyó al lugar. Una vez en el mismo, ya visualizó a la persona totalmente sangrentada, se llamó a agente de bombero también y se aproximó a la abdicación, pero ya sin signo de vida el personaje pudo constatar que ya estaba la persona. Así también, a unos metros del lugar, estaba un automóvil de la marca RUB, como te digo, Toyota, y motores de marcha con la luz se prendía y, demáticamente, la puerta trasera, a un lado, estaba abierto. Según lo que se pudo constatar, que la hipótesis que posterior descartamos era el hecho de robo, ya que tenía su billetera, sin nero en efectivo, aparato celular y tampoco el vehículo fue llevado. Y también se dedicó, en el asiento de atrás, manchas de sangre, prácticamente donde ocurrió el hecho, en la parte de trasera. Eso es muy llamativo. La idea, más o menos, encapié la investigación de que estaría con otra persona. Otra persona que visualizó dice que una persona salió de la parte trasera, salió de la parte de trasera y se jugó del lugar. Eso no pudo, más o menos, ni dar la crítica, pero sí una persona de sexo masculino. O sea, estaban entre dos hombres en la parte trasera del vehículo. Del vehículo, que sería la víctima y el victimario, exactamente. Y posteriormente, la víctima sale también, como le dije, avanzando cuando paso y cae, ya sin signo de vida. ¿Se tiene la identidad de la persona fallecida, por lo menos, ya que estamos hablando de un menor que no se puede...? La persona fallecida es Sergio Galloso Coronel, es paraguayo solero de 28 años de edad. Residente, según informática de la policía, en la ciudad de Asunción. Eso es lo que pudimos obtener. Más datos de él, ayer no pudimos corroborar, ya que no es de la zona esta persona. Y se dio intervención, así como leía la fiscalía, gente de investigación, homicidio. Se hizo una pequeña investigación, ahí hablando con la gente, y eso también, de todo lo ocurrido. Pero, posteriormente, lo llamativo a las 2 de la mañana, se presenta este menor, en la Comisaría Primera de San Lorenzo, en compañía de su madre. Queriendo erradicar una denuncia por un caso de tentativa de abuso, por parte de una persona, también manifiesta de un amigo. El lugar, más o menos, donde se le halló a estar la víctima, ¿verdad? Y, viendo la característica del vehículo, donde supuestamente quiso abusar del amigo. Todo, todo y claro. Coincidia. Y, justamente, lo llamativo también al personal, eso le llamó la atención, ¿verdad? Al personal, a la Comisaría Primera, ya que nosotros tuvimos una comunicación con ellos, también pidiendo el apoyo correspondiente, como la gente de investigación, y ya sabíamos, menos, que nosotros teníamos esa novela. ¿Podemos un ratito salir, comisario, para mostrar también el vehículo a la gente? Ustedes están viendo, Ale, Joel, la fotografía de este vehículo, en el cual, aparentemente, estaban estas dos personas. Vamos a salir para ver, porque todo habría ocurrido, por lo menos hasta ahora, por lo que cree la policía, en el interior, en la parte trasera de este automóvil, que ya quedó aquí también como principal evidencia. Porque estamos hablando, imagínense, a las 11, casi 12 de la noche, se da el caso en sí de homicidio, donde se encuentra el vehículo, se encuentra el cuerpo de este hombre de 28 años, de profesión peluquero. Dos horas después, un menor de edad, dice, con las mismas características del vehículo, en el mismo lugar donde se encontró el cuerpo del otro hombre, dice que él, aparentemente, fue, o le intentaron directamente abusar por este lado. ¿Hasta ahora qué fue lo que dijo el menor, comisario? ¿Le dijo algo a la fiscalía, a usted? Hoy fue declarado, pero, como digo, muy llamativo, porque ellos son conocidos. No es la primera vez que esta persona, la víctima, pasa a buscarle a este menor. Que sí, ya son amigos, se conocen. Lo raro también es que estaban en una parte oscura, ellos, le digo, en la parte trasera del vehículo. Y también se levantó evidencia también como bebida alcohólica que se encontró en el lugar. ¿Qué es lo que estaba consumiendo? Eso nosotros presumimos, ya por lo hallado dentro del habitáculo del vehículo. ¿Hasta ahora el arma que se utilizó no se encontró? No sé, este muchacho menor manifiesta que en ese intento de abuso, ¿verdad? Él le encontró, supuestamente le encontró dentro del vehículo, un cortapluma, con lo cual le aplica varias heridas, ¿verdad? Y después se abandonó el lugar en el trayecto, dice que había tirado. Se le perdió el arma. Ya hicimos ese recorrido, pero tampoco pudo ubicar el lugar donde él había abandonado. ¿Cuántas puñaladas recibió usted? Y según el médico presidente, ocho puñaladas, en varias partes del cuerpo. Sí, Joel, te escucho. ¿Qué relación tenían estas personas, tanto el menor como la persona fallecida? Vamos a hacerle una pregunta. Comisario, hasta ahora no saben bien qué relación tenían, si tenían una relación sentimental, amigosa. Eso ya no podemos corroborar, solamente es familiar, hay que saber, porque según entiendo, este muchacho, la víctima solía pasar a buscarle al menor. ¿Frecuentado, menos conocido? Conocido. ¿Frecuentado, verdad? Exactamente. Ahora, ¿el menor quedó aquí a cargo de ustedes por ahora? Exactamente, ya fue a declarar la fiscalía, nuestro curso de la mañana y creo que ya estaba con el juez del menor. Pero él prácticamente confesó todo el hecho en defensa propia, ¿no? Exactamente, tenemos al autor según manifestaciones, ¿verdad? Del mismo. Del mismo hacía también. Exactamente. ¿Hasta ahora no se le hizo ninguna prueba médica o algo así para ver si realmente intentaron abusar de él? Prácticamente una ayer ya se hizo todo eso, justamente después del procedimiento de la atención ya fue, bueno, fue, o sea, fue acompañado por gente de la fiscalía para el estudio que corresponde para ver si tiene algún indicio de violencia o otra cosa. Gracias, comisario. Muy amable. Sí, decime, Ale. Sí, reiterar nada más la edad del fallecido. Sí, la edad del fallecido es 28 años. El menor tiene 17 años y está ya también aquí en la Comisión 54 de Teguazú. Aquí habría ocurrido todo, por lo menos hasta donde sospecha la policía, en la parte trasera del vehículo, porque se encontraron bebidas alcohólicas, por lo menos envases de bebidas. Aparentemente ellos estaban ahí. Se encontró una de las puertas abiertas y manchas de sangre. ¿De qué lado estaba abierta la puerta? ¿De este lado? Una de las manchas de sangre que estaba abierta. Ah, en esta parte, acá está. Sí, esa vez. Toda esta parte. Y imagínate, ocho puñaladas, dice este menor que fue en defensa propia porque finalmente no sabemos qué fue lo que ocurrió dentro del habitáculo del vehículo. Y teniendo en cuenta también, como estaba ya mencionando el comisario, como ya estuviste también mencionando, Fer, eran personas que frecuentaban, eran personas conocidas, amigos se podría decir. Y bueno, que haya terminado todo de esta forma, con este desenlace totalmente terrible, ¿verdad? Llama mucho la atención. Claro, definitivamente. Vamos a ver porque hay gente después ya en un próximo contacto para poder ir hasta esa zona porque está relativamente cercana aquí a la comisaría, la villa industrial, en donde habría ocurrido todo esto. Porque ellos estaban en plena calle, o sea, estacionaron el vehículo, estaba en marcha, estaba todo prendido, ellos en la parte trasera. Y hay gente en los alrededores que vio la situación, que pudo ver cómo una persona salía corriendo del auto y el ahora fallecido también que salía intentó caminar unos cuantos metros y después ya terminó cayendo sin signos de vida. Qué tan lindo. Perfecto. Vamos a ver el seguimiento correspondiente a este tema porque hay muchas todavía aristas que cerrar y obviamente de eso se encargará ya el Ministerio Público. Gracias, Fer. Gracias, Fer. Gracias. Hasta luego.